¿Qué es la Nissan Murano? ¿Qué es la Nissan Murano? Seguimos teniendo pues obviamente el diseño frontal de la V-Motion que viene siendo ya las nuevas características de los nuevos Nissan y por supuesto sus nuevos faros que ahora pues vienen todavía más tecnológicos. Siempre con la luz LED característico de las nuevas tendencias de Nissan que incluso lo hemos visto en el NP300 y obviamente nos encanta saber que incluso ya la Nissan Kicks que es el hermano menor de este vehículo pues ya cuenta con el estilo boomerang no solamente en la parte frontal. Obviamente las llantas de gran tamaño que ahora pues nos pueden acomodar y pueden llegar hasta rin 18 y como este incluso ya un rin 20 y obviamente nos encanta que Nissan ya las copas desaparecieron. Y los diseños que están utilizando en sus nuevos rines son realmente de lujo. Si nos vamos a la línea pues obviamente para los que no sabían Murano el nombre Murano viene de la cristalería europea que viene pues obviamente a darle un toque clásico y al mismo tiempo de fineza a lo que es este vehículo. Ya este vehículo la tendencia del nombre Murano viene ya con su diseño Resonance que es el nuevo diseño de la Murano. Si seguimos pues vemos que sigue siendo una tendencia de un vehículo deportivo que al mismo tiempo mantiene ciertas líneas que nos dan a entender que estamos ante un crossover pero al mismo tiempo siguen adaptando no solamente en la parte frontal sino que en la parte trasera también lo que son sus stops de tipo boomerang. Ya pues básicamente el vehículo tiene sensores por todos lados para aparcamiento y lo que más nos gusta son las cámaras que ahora son cámaras 360 que nos dicen a nosotros prácticamente todas las condiciones de cómo estamos en el vehículo. Difícil realmente de poder golpear este auto y una de las cosas que nos encanta de este auto si nos vamos ya a la parte técnica, la ficha técnica utiliza una transmisión CVT que ya son las nuevas tendencias de estos vehículos. El interior es algo impecable ahora pues con una pantalla de 7 pulgadas tenemos la pantalla 360 que era lo que habíamos hablado y por supuesto los acabados han sido mejorados notablemente en este auto. Y yo sé que tengo poco tiempo para lo que es este segmento 360 así que no vamos de un solo la motorización 3.5 litros de 6 gasolina el esperado si bien es cierto es la tercera generación de la Murano muchos por ahí se preguntaron de repente por qué no le habían adaptado el motor 370 del 3.7 que utiliza el 370Z siguiendo pues una tendencia. La verdad de las cosas es que este motor puede generar hasta 260 caballos de potencia y 240 libras de torque, algo realmente impresionante para un crossover y usted lo vio aquí en Sobre Ruedas en nuestro segmento 360.